Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, quiero hacer una reflexión respecto a un tema que se fue de las manos del Gobierno Municipal de Solidaridad. El 16 de octubre del año pasado, en esta misma tribuna, dimos cuenta de los abusos, dimos cuenta de la complicidad, dimos cuenta de la corrupción que impera en este negocio de los parquímetros que se tiene en Playa del Carmen, dimos cuenta de que el cabildo de Solidaridad encabezado por Laura Berinstein Navarrete, era el único o es el único facultado para dar reversa a los parquímetros. Hablamos a profundidad en los mejores términos, compartimos las estadísticas del saqueo, del robo, cerca de 100 millones anuales de ganancias. Las cámaras empresariales se organizaron, los ciudadanos de Playa del Carmen se organizaron y dieron un rotundo no a los parquímetros, pedimos que se diera reversa a ellos y solo hubieron oídos sordos en el Palacio Municipal y en el Cabildo. En noviembre y diciembre empezaron a surgir con actos de bronca. La gente enojada y manifestándose empezó a exigir y a subir el tono. Desafortunadamente se empezaron a quemar parquímetros, la violencia empezó a rebasar los límites y anunciamos que de no haber una reversa a los parquímetros, esto podría venirse en un caos completo de ingobernabilidad y de sostener un negocio que lastima los bolsillos de los playenses. Entonces, hace unos días, lamentablemente, el ciudadano Javier Alejandro Pérez, trabajador de esta empresa de parquímetros, fue ejecutado. Lamentamos profundamente esta ejecución y pedimos a las autoridades pertinentes que no quede esta investigación en uno de los tantos ejecutados que tiene Playa del Carmen. Pero el llamado que hago nuevamente en esta tribuna, después de escuchar las lamentables declaraciones de un regidor, haciendo un llamado a los poderes del Estado, cuando es responsabilidad del Cabildo dar reversa a esta concesión de parquímetros, le decimos a la Presidenta Municipal, es su responsabilidad, Presidenta. Tiene usted que darle reversa a los parquímetros. Todos los días, en Playa del Carmen, ciudadanos, turistas, visitantes, por montones hay quejas del abuso, de la arbitrariedad, y hoy, lamentablemente, de ejecuciones, de pérdida de vidas, por estas decisiones incorrectas. Tomo la tribuna y lo hago con mucha responsabilidad. No hay marcha atrás, Cabildo, de solidaridad. No dejaremos de levantar la voz para que ustedes cumplan con la responsabilidad que el pueblo les otorgó de gobernar y gobernar bien. De que medidas como los parquímetros no tienen cabida en Quintana Roo de la manera en como ustedes lo están haciendo. Con corrupción y con impunidad. Le pedimos al Cabildo que dé reversa a los parquímetros. Es cuanto. Gracias,